¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quedaba muy muy delgadito ¿El StarTag era de Motorola? El StarTag era de Motorola Y el Razer era más delgadito que el StarTag Entonces sí causó Ese sí no lo conocí yo ¿Ese es el que sale? Bueno, sí Estuvo, fue muy muy buen teléfono A principios de los años 2000 Entonces Lo relanzan Y había generado mucha expectativa Pero para mí Tiene dos cosas que le van a impedir Ser tan exitoso Como su predecesor Antecesor, perdón Y es que vale 1500 dólares Ajá ¿Qué 20? Pues 29 mil 30 mil pesos 30 mil pesos Entonces Pues sí está carito Por 30 mil pesos Te da un teléfono Que tiene muy muy poquita batería O sea Por 30 mil pesos Puedes comprarte un Note 10 La cosa es que es un teléfono nostálgico Está muy padre Pero pues eso Que cuesta 1499 dólares No creo que le vaya a ayudar mucho Sí O habrá quien Si este O sea, vamos Barret Está dedicado a un nicho Muy reducido en mercado Alguien que quiere pagar 29 mil pesos Por tener un teléfono Que tuvo en los 90's, 2000's Aquí me dicen que el iPhone 11 Pro Max Cuesta 32 mil pesos Sí No, pues Pues no No compite No, no compite O sea Va a un segmento Muy específico Alguien que de veras diga Ay, fue mi primer teléfono Y yo quiero uno Para que lo tengas ahí Casi casi de adorno Sí Sí se dobla hacia adentro En lugar de Hacia los lados Como los Huawei o Galaxy Fold O el Royal E Entonces Está Sí está bonito Y sí está funcional Como para teléfono de emergencia Pero el precio En mi parecer No creo que le va a ayudar mucho Si costara unos 10, 12 mil pesos Pues todavía A lo mejor Sí Siete también Sí Todavía Pero así no Así ya no Y otra cosa Que Por el momento Así es como están las cosas Es que El teléfono Todavía no llega a México Va a llegar dentro de algunos meses Ya lo anunció Motorola Que sí va a llegar a México Pero ahorita Si alguien quisiera ir a Estados Unidos Y comprarlo Pues tampoco puede Porque es un teléfono Que está exclusiva Con Verizon Es decir No está desbloqueado Otra cosa Que también hace 10 años Que se dejó de usar ¿Eso por qué? Pues no sé De veras regresaron En la cápsula del tiempo Pero eso es perder dinero Es perder dinero Porque pues O a lo mejor Verizon le apostó Al 50% del desarrollo Del teléfono No sé por qué lo harían La cosa es que Ahí está Es su nuevo Blackship phone ¿Qué fue lo que sí te gustó De este modelo? El teléfono en sí Está bonito O sea Que a la hora de que ¿Trae buena cámara De perdida amigo? Pues no Tampoco Contra las cámaras Que hay ahorita Lo que pasa es que Acuérdate que Xiaomi Trae una cámara De 48 megapíxeles Y Huawei también Huawei trae unas cámaras El otro día estaba En casa de un amigo Y me dice Mira mi teléfono Huawei Entonces tomó una foto A la banqueta de enfrente Sí Con un detalle O sea Las letras de las placas Todo Muy buenas Muy Un zoom increíble Una gran definición Me sigue gustando más La cámara del iPhone Por muchos detalles Sí pero vale el doble Pero sí Sí el peso Realmente Por eso es que están Tan exitosos Por eso es que les estendo También A Huawei Y a Xiaomi Así es Entonces Pues ahí está Ahí viene ya el nuevo Motorola Vamos a esperar Que llegue aquí A alguna telefónica Seguramente para diciembre Ya debe estar aquí Porque si no lo lanzan Para las fechas navideñas Pues entonces ya se habrán anotado Otro punto en contra Sí Y no creo que vayan a permitir Estuve a comprar ese teléfono Ayer Pero no me alcanzó El dinero De mi tarjeta Pues qué bueno Qué bueno que lo compró Porque hay otros teléfonos mejores Exactamente Nos queda un minuto ¿Cuál les recomiendas? En lugar de una lástima Motorola Qué lástima ¿Verdad? Porque está muy bonito El teléfono Está muy bonito El teléfono Pero yo veo Que va a ser un poco difícil Su desplazamiento ¿Cuál les recomiendo? Pues Iphone El Galaxy Note De Samsung Xiaomi Huawei Es que hay mucha oferta Mucha, mucha oferta O sea Entonces Si tienes para un teléfono De gama alta Caro Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy S10 O Iphone Es mejor la bisagra Que una de la pantalla En esa diferencia Del Galaxy Sí O sea Sí tiene esa tecnología Que es una bisagra Más delgada Ahora Me acuerdo perfectamente Que en esos tiempos De Motorola Lo que empezaba Lo que hizo Que los talleres De reparación Fueran un éxito Era el flexible Porque se dañaba De abrir y cerrar El teléfono Vamos a ver Cuánto le dura A Motorola La pantalla En flexiones En fin Es algo nuevo Seguramente fallará En algún momento Pero qué le hace Pues para eso Tienen las empresas Este su año De garantía Lástima Margarito Como dicen luego Tu Whatsapp Juan Antes de irnos 6677 9677 19 Si tienen algún problema Con su celular Cualquier duda Con su tablet Lo que sea Su computadora Llámenle Mándenle un mensaje De Whatsapp 6677 9677 9677 9677 19 Ahí está Juan de Ávila Muchas gracias Juan Muchísimas gracias A ti Víctor El público Que nos hace el favor De escucharnos Que te vaya bien Gracias Juan Una pausa Continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video